En otras informaciones les contamos que, como es habitual, dentro del servicio militar este fin de semana tuvo lugar la ceremonia de entrega de armas a los soldados concriptos que están haciendo su servicio militar en la Escuela de Ingenieros del Ejército. Este año, por primera vez, las mujeres son parte fundamental de este proceso. Justo al mediodía se dio inicio a la ceremonia de entrega del arma a los soldados concriptos, hombres y mujeres que hacen su servicio militar en la Escuela de Ingenieros del Ejército en Texas Verdes. En esta oportunidad, centenares de padres y parientes de los jóvenes llegaron para acompañarlos, lo que para el director de la institución, el coronel Ginter Schweitzer, tiene especial relevancia. Es el primer paso que significa, y es un símbolo dentro de la institución, la entrega del arma, porque con esto conlleva que el soldado sirva a la patria, pueda honrar a la patria y a la vez defenderla. Destacó el jefe militar la visita de los padres y parientes de los uniformados, quienes de esta manera participaron directamente en la ceremonia que este año tuvo la presencia de mujeres soldados. Esa es una experiencia para la Escuela de Ingenieros, recibir 80 mujeres. Usted sabe, son 17 de la zona y 63 de la provincia de Valparaíso y alrededor. Ha sido una bonita experiencia, creo que para nosotros es un tremendo desafío, de poder formar a estos soldados que son todos voluntarios, así que con orgullo podemos entregar el día de hoy su arma a través de los padres apoderados. Y desde luego que ellas fueron las protagonistas de esta ceremonia de entrega del arma, irradiaban felicidad y sus padres mucha satisfacción. Súper buena, exigencia física, todo muy bien, todo excelente. Ya, y muy contento hoy día con la entrega del arma. Sí, feliz, emocionada, muy feliz. Orgullosa, súper orgullosa. Feliz por ella, en general, todo muy bonito. Un día muy especial para mí, que yo también fui soldado, también sentí la emoción que ahora ella también la sintió. Y bueno, orgulloso de mi hija que está en el servicio. Es una experiencia bastante, para mí es muy llenadora. Yo creo que esto es lo que yo buscaba. Estoy muy contenta, muy feliz y al principio, como a todas mis compañeras, creo que nos costó adaptarnos. El sistema es bastante complicado, pero si uno realmente ama esto, creo que cualquier cosa sale bien. Estoy muy contenta, porque la verdad que yo también quise, cuando joven, ser militar y, bueno, por qué motivo no pude. Y me siento como reflejada en ella, que ella esté cumpliendo, a lo mejor, no mis sueños, pero sí algo que a mí me habría gustado. Y estoy feliz por ella, porque sé que es lo que a ella le gusta. Feliz, orgulloso, muy bonita la ceremonia. Y esperar que mi hija se mantenga y que cumpla su sueño, que es lo más importante. Y seguir acompañándola hasta el final del camino. Después de esta ceremonia, el proceso del servicio militar continuará dentro de los próximos días, con el periodo de combate en Bucalemo, como parte de la formación iniciada hace tres semanas. Ellos están en su primera fase de formación como comitista individual, donde ya llevan prácticamente tres semanas que han ingresado a la institución, con una fase de actrizamiento en cuanto a lo que deben conocer, el funcionamiento, cómo es el ejército, los procedimientos, para el día martes trasladarnos a la localidad de Bucalemo para hacer el periodo de combate y formarlos como soldados que son. Hasta el patio principal de la Escuela de Ingenieros llegaron gran cantidad de padres y parientes de los jóvenes que recibieron su arma, muchos de ellos provenientes desde fuera de la provincia de San Antonio. La ceremonia concluyó con las descargas de rigor. El acto terminó con un desfile ante las autoridades militares y las visitas presentes en la Escuela de Ingenieros del Ejército. La ceremonia concluyó con las autoridades militares